Le hice una pregunta, hace unos años antes le dijo, si somos gobierno no vamos a devaluar, se devaluó. ¿Por qué se equivocó? Claramente nosotros planteamos también que íbamos a un tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante uno no devalúa, lo que ocurre es que el mercado te lleva a situaciones de devaluación, que no es lo mismo. No, pero no es menor, porque no estamos acostumbrados en la Argentina a vivir con el tipo de cambio flotante. Es uno de los deberes que nos debíamos, valga la redundancia, en la Argentina, que los restos de los países de la región lo habían resuelto hace tiempo. Y claramente nos excedió en los pronósticos la falta de competitividad de nuestra moneda y lo que ocurrió centralmente en el año pasado. Pero me parece que claramente en esto subestimamos, al igual que es su producto natural, que es la inflación, lo que era la capacidad que íbamos a tener de llegar a la otra orilla en términos de una estabilización macroeconómica sin sobresaltos.